¿Qué tal? Guerrero Sayen. En esta ocasión les voy a dar una explicación acerca de la técnica correcta de lo que es el swing con pesa rusa. Este movimiento se llega a ver mucho en gimnasios. También hay personas que a veces sin ni siquiera tener entrenador, ven la pesa rusa, ven a otra persona haciendo el movimiento y creen que lo pueden hacer y a veces piensan que es un movimiento para trabajar los brazos, cuando no es así. Realmente los brazos solamente son una guía del movimiento que realizamos principalmente por el control de la zona media y nuestro tren inferior. Les digo, un error muy común es creer que la pesa se debe levantar con los brazos. Les digo, los brazos más que nada van a ser una guía. Aquí, antes de empezar con este movimiento, es importante que ustedes puedan hacer o entiendan cómo hacer un peso muerto, cómo hacer ese movimiento de bisagra de cadera. Aquí, la separación de las piernas puede ser al ancho de la cadera o un poco más abierta. De hecho, el swing se puede hacer hasta con dos pesa rusa. Obviamente, si lo hacen con dos, tienen que separar más las piernas para que ambas pesa rusa entren entre sus piernas. Pero aquí yo lo voy a hacer más o menos al ancho de mi cadera. De hecho, está un poquito más abierto entre el ancho de mi cadera y el ancho de mis hombros. Ahora sí que ya va a depender mucho de la persona. Ahora, ustedes deben depararse por detrás de la pesa. Nunca hagan esto a menos que levanten la pesa con un peso muerto. Pero les digo, para empezar el swing, lo ideal sería empezar por detrás de la pesa. Ustedes tienen que hacer ese movimiento de bisagra. Mandar su cadera hacia atrás. No se trata de mandar las rodillas hacia el frente y agarrar la pesa de esta manera. No. Cadera hacia atrás como si fueran a hacer un peso muerto. Van a extender sus brazos. Aquí, si se fijan, yo estoy tocando la pesa nada más con la punta de mis dedos. Yo debo de jalar la pesa, inclinarla. Aquí, si se fijan, ya hay un movimiento. O bueno, la pesa está en una posición diagonal y sigue la misma línea de mi brazo. Ahora, de aquí yo lo que debo de hacer es imaginar que quiero romper los cuernos de la kettlebell, ¿ok? O lo que es el agarre, el asa de la kettlebell, para activar bien mis dorsales, mantenerlos firmes. Ahora, una vez que yo hago esto, vamos a hacerlo por pasos. Aquí lo que van a hacer, van a jalar la pesa rusa como si fuera un movimiento de péndulo hasta el punto en que su antebrazo o la parte de arriba de su muñeca o parte trasera toque su entrepierna. Su brazo tiene que tocar su entrepierna, ¿ok? Nunca dejen la pesa aquí volando. Tienen que jalarla rápido que toquen su entrepierna porque después en el swing, ustedes sí tienen que empujar los brazos hacia el frente con la ayuda de este movimiento, ¿ok? Que es igual más o menos el movimiento que tienen que hacer cuando hacen, por ejemplo, una sentadilla. Cuando ustedes se levantan de la sentadilla, tienen que contraer glúteos y bloquear, ¿sale? Es lo mismo que van a hacer. De hecho, en el peso muerto también es así igual. Ustedes agarran la guerra, suben y bloquean aquí. Tienen que contraer glúteos, ¿ok? Nada más que este movimiento va a ser explosivo. Entonces, vamos a hacer primer movimiento. Aquí me preparo. Imagino que quiero romper el asa de la kettle, voy a jalar. Y la pesa tiene que regresar a la misma posición, ¿ok? Voy a jalar, toco, 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 ¿ok? Ese sería el primer paso. Ahora, una vez que tocan, aquí tienen que empujar. El movimiento va a ser hacia arriba, empujo hacia arriba, pero al mismo tiempo voy a empujar mis glúteos para mandar mi pelvis al frente, ¿ok? Ahora, les digo, no se trata de querer alzar la pesa con los brazos. Realmente los brazos nada más van a seguir el movimiento explosivo que se va a generar por el control de la zona media y tren inferior. El movimiento va hacia el frente. Ahora, la pesa tiene que subir más o menos entre su barbilla y su mirada. Pueden flexionar un poco los brazos, tampoco demasiado. Bloqueen, bloqueen aquí, ¿ok? Recuerden, dorsal bien activado, hombros en depresión, evitar que se vayan en elevación, ¿ok? Vamos a hacer nada más un swing para que usted lo intenten de esa manera. Voy a jalar rápidamente, aquí me preparo, bloqueo, espalda recta, uno, y regreso. Al momento de que yo empujo la pesa y la pesa está enfrente, cuando yo regreso debo de regresar rápidamente a esta posición, ¿ok? A mi posición de peso muerto, pero la pesa va a bajar nuevamente en péndulo. Mi antebrazo va a pegar en mi entrepierna y voy a dejar nuevamente la pesa. Recuerden, la pesa va a terminar en diagonal y ya después la dejo, ¿ok? Eso en caso de que nada más hagan una repetición. Vamos a hacer dos repeticiones, así como lo hicimos, ¿ok? Vamos a marcar todos los pasos. Va a ser uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Entonces, le paro, pongo la pesa. Vienes bien firmes, evito que las rodillas se van hacia adentro, no. La planta de los pies, toda la planta de los pies haciendo buena presión hacia el suelo. Aquí estoy bien preparado, cuido que las rodillas no se vayan hacia el frente. Les digo, la cadera es la que se va hacia atrás, ¿ok? Entonces, me preparo. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí descanso, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. De hecho, les digo, cuando ustedes empujan, hagan este movimiento explosivo también. No se trata de arquearse, que ese es otro error. La explosividad viene nada más por esta contracción de glúteos. Les digo, la pelvis es la que se va al frente. No se trata de que yo me quiera arquear, ¿ok? Aquí el movimiento, si se fijan, sale al frente, ¿ok? Al frente. Entonces, la pesa va al frente. Yo nada más estoy bloqueando que la pesa no me jale hacia el frente. No extiendo los brazos, no me dejo ir con la pesa. No hago esto que voy a hacer ahorita. No hago eso, ¿ok? Yo debo de mantenerme bien bloqueado. Por eso hay que tener control en las piernas. Les digo, el movimiento va hacia arriba. Empujo el suelo, empujo el suelo y bloqueo con glúteos, ¿ok? Ahora, vamos a hacer este swings. Vamos a hacer 10 swings. Ya que ya no voy a bajar la pesa, voy a hacer los swings continuos. Les digo, cuando usted se hace en el swing, su antebrazo pega aquí en la ingle y empuja, ¿ok? Entonces, me preparo. Aquí. Aquí no me quiero romper el asa. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Entonces, les digo, cuando ustedes empujen al frente, todo el tiempo deben de imaginar que están tratando de romper el asa, ¿ok? Para evitar que los dorsales se relajen, ¿no? Cuando yo empujo, bloqueo aquí. Bloqueo. Trato de apretar, mantener firme, ¿sale? Bueno, espero que esta explicación les sea de ayuda. De hecho, hay varias formas para ayudar a las personas a que te hagan mejor este movimiento. Igual después les comparto otros tips. Les digo, tuve el tiempo, la oportunidad de hacerlo aquí. Les digo, aquí tengo equipo, tengo... Y como no necesitan la música, les puedo explicar más fácil. Este video tenía rato que lo quería hacer. Y el swing es el movimiento básico que deben de aprender. Bueno, ya con trabajo con pesarros. Obviamente, les digo, tendrían que saber ya hacer. Principalmente, a menos la posición de un peso muerto, tener ese control de la cadera, ese movimiento de bisagra de cadera, es lo principal que deberían de saber, ¿sale? Pero, ¿con qué movimiento hay que empezar? Este... O con el cual se empieza a trabajar la cadera, ojalá que den ese swing, ¿sale? Bueno, pues yo creo que ya no hay nada más que explicar. Hay otra cosa, pero me hubiera traído otra vez. Hay una forma de corregir el swing. Les digo, deben de cuidar mucho que el brazo no baje demasiado, ¿ok? De hecho, la pesa tiene que quedar, o el antebrazo, muy cerca de su entrepierne, ¿ok? No bajen demasiado. La pesa no tiene que pasar tan cerca del suelo, ¿ok? Solamente les digo, hasta ustedes lo que sientan, hasta el punto donde ustedes sientan que pueden meter aquí su mano en su entrepierne y empujar, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Bueno, voy a dejar el video aquí. Espero que esto les funcione. Recuerden que la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible, ¿ok? Cualquier cosa, aquí seguimos y nos vemos en próximos videos. Bye, bye, guerreros. ¡Gracias!